Hola, buenos días, ya no estamos en las noches, no sé a qué razón por allá. Hola, buenos días, ya no vamos directo a la iglesia y quiero decirles que vamos a presentar a nuestro neneco. Por aquí está, ya no la ya. Hola, nena. Hola, nena, diles. Hola, nena. Es tu carro. ¿De qué compra es tu carro? Naranja. Naranja, mi amor. ¿Esto es purgada? No, no trajimos el púrpura. Y pues vamos a presentar a nuestro gordito. Hola, Noé. Hola. Y pues estamos preparados y ahorita nos vemos. Hola. El corazón. ¿A mí, Cristo? A mí. Y tener temor de Dios en el corazón, hermano, no tiene que ver con el miedo y con el terror a Dios, sino con todo lo contrario. Tener temor de Dios en el corazón, eso es primeramente, hermano, reverenciarlo. Admirarlo. Respetarlo. Y estar, hermano, también, sumisos o sujetos a su palabra y a su perfecta voluntad. Los que aman a Dios, hermanos, repito, no es porque le tienen miedo a Dios, ni tampoco porque le tienen temor a Dios, sino porque hay temor de Dios en nuestro corazón. Amén. 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 Hay dos clases del terror. Algunos solamente detienen a Dios. No, no sé qué más seguro. No, no sé qué más seguro. No, no sé qué más seguro de Dios. Y sabemos que no se puede purgar a Dios. Y sabemos que no nos podemos esconder a Dios. Chicas, aquí fue a casa de mi hermana. Miren los detalles que me dio mi mamá y mi sobrina. Muchas gracias. Los quiero mucho por el día de cumpleaños. Gracias, gracias. A ver, déjame, yo. Tú no usas de ademas. No, ya está. Es un perfumito. Háblame, chico. Gracias. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en otro video más, chicas, más adelante. Nos vemos. Chico. 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 Chico.